Vive dichosa, debajo de los laureles Te di mi amor, debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor, para que de mí te acuerdes Soy huerperito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padre Soy huerperito y esa suerte me tocó Pena tras pena Las que destrozan mi vida Cómo lastima a mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero ni a la vida sin tu amor Diosito santo que yo me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero con todo el alma Cómo arrancarla de mi corazón Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te estoy rondando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Voy a mandarte un papel Es trico con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más lloro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Y ahí se va mi pierdo Uno pa' arriba Oiga Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A mí se me ha figurado Que no te volvería a ver Pareces amapolita Cortado al amanecer Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me hace que tu esperanza Y me pasó lo que era mía Por andar en la vacancia En vez de un amor Que tenías Que tenías Pero oiga amigo ¿Por qué está tan triste? Pues cómo no Si me sobra razón Porque era joven Que amaba en un tiempo Ahora es dueña De otro corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ale más con Héctor Rivera! ¡Y fiel ropa, Chicago, Illinois, Chicago! ¡Ay, ay, 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 ay! Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque de vapor Hoy el destino Me trajo hasta esta tierra Porque el pacífico Es algo sin igual Es necesario La banda del récord Para cantarle A un corrido más atrás No sé qué debo Cantar con toda mi alma Para esta gente Que es puro corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Y hasta en el paro Se escuche mi canción ¡Ay, qué bonito! Paseo del centenario ¡Ay, qué bonita! También tu catedral Aquí hasta un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy pareño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi canta Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Y con mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión ¡Ay, corazón! Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Y no te despidara de mí Si no quieres saber De la ausencia El dolor Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá y que me recuerden Aunque sea de ese cuando Y cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida Porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado Con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Ya me voy de tu lado Ya me voy de tu lado Arrastrando un dolor Quise hacer de tu vida Una eterna ilusión Pero tú no quisiste Y escogiste lo peor No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente Un amor fracasado Que no sepa la gente Lo que fuimos tú y yo Veinticuatro horas de día Veinticuatro horas de día Son las que yo pienso en ti Vida mía si estoy durmiendo En mis sueños estoy viendo Y más tarde me despierto Pa' seguir Pensando en ti Cuando te tengo a mi lado Cuando te tengo a mi lado Y que me amas con pasión Tus caricias y tus besos Me hacen temblar de emoción Pero cuando estoy distante Trista está Mi corazón Ay amorcito Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Ay, 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 compadre Julio Y vámonos por otro 25 más, compadre Y reculada la pareja Y uno, compadre coyote Y uno Y tú nada que haces intended Y uno, compadre julio Y uno, compadre julio Y uno, compadre๊ Y uno, compadre julio Filipe julio Gracias.